Tú sabes que a la final del día, cuando tú amas lo que haces, le pones el mismo amor. Porque si algo yo no siento que sabe igual o que está rico, no se lo mando ni a la persona que lo está recibiendo de gratis, ¿me explico? Él es el chef personal de numerosas celebridades en Nueva York, pero hoy le cocina a los más necesitados. ¿Cómo es pasar de una cocina de lujo muchas veces con selectos comensales a preparar alimentos para quienes están pasando duros momentos por la pandemia de coronavirus? Conozco al famoso Rock Mercado, que era el productor de Marc Antony y todos los artistas. Me presenta a un señor aquí que tiene un restaurante en el Bronx. Da la casualidad que uno de los socios de ese restaurante era Rubén Sierra, que era uno de los Yankees. Así pues todo tiene sentido. Cuando Jennifer Lopez decide hacer el Rock, quizás sorpresa a Marc, hace sus 40 años, pues él me contrata a mí para hacer su fiesta sorpresa, estamos hablando, hace 12 años. Y después de raíz de esto, pues yo quedo siempre como chef personal de él. Todos los días se ve en líneas esperando las más de 1.500 comidas que se entregan. Hablamos con las personas que van en busca de su plato diario. Yo soy madre soltera y no tengo trabajo, se me terminó a fines de abril y de marzo, y por eso es que vengo a buscar. Usted sabe que no todos respetamos los estándares y todo. Usted se puede proteger, pero otro no, y ese es el que no nos protege. Ricardo Cardona es salvadoreño y nunca imaginó ser uno de los miles de infectados por coronavirus en la ciudad de Nueva York. ¿Me cuentas cómo fue que te contagiste el coronavirus? Sí, bueno, el coronavirus fue negligencia y por ser incrédulo, ¿no? No tenía la credibilidad que me podía pasar a mí. Entonces, uno pues como que se pone muy relajado. Y eso le pasó, creo, pienso que al 90% de la gente que lo ha adquirido, porque no estamos conscientes de las cosas que evitar. Yo nunca había sentido lo que es no poder respirar. El sentido del gusto, que para mí es tan importante, me acuerdo que yo soy chef, no probaba nada, no olía nada, se asusta, entonces me quedaría así para el resto de mi vida. Gracias a Dios volví a recibir el sentido del gusto. Aunque nos duela mucho, pero de todas maneras hay que seguir adelante. Vienen golpes duros, pero no importa, estamos pasando. Con la mía está mal, no tenemos, por ahora no hay trabajo, ¿ve? El trabajo está detenido. Apenas me dijeron de la comida, vine. No, hermano. Es la primera vez que vengo. Es muy diferente, muy diferente para mí, para mi carrera, mi estilo de cocinar, porque estoy acostumbrado a hacer platos finos, cocinar a los artistas, cocinar a los yanquis, pero cuando ya tienes que hacer producción para masa, estamos hablando de 1.500, 1.700 almuerzos en un día. Entonces tenemos un equipo de cocineros que llegan desde las 4 de la mañana a cocinar, a preparar. Prácticamente estamos cocinando un día antes, porque es imposible, imposible hacer 1.700 de la noche en una sola mañana. Le agradezco aquí que estoy comiendo y que mi hijo también está comiendo. No estamos muy bien, pero usted sabe que estamos sobreviviendo con la ayuda que nos están dando con esto. Cual cosa se agradece, ¿verdad? Por la crisis que estamos pasando. Lo más importante es no ser incrédulo. Cuando eres incrédulo, haces cosas que no deberías de hacer, como no cubrirte la boca, como no ponerte guantes, tener la distancia. Si hay que seguir las indicaciones, cuando se está indicando especialmente en los gobiernos, si hay que seguir la distancia, hay que seguir las indicaciones de los medios. Síguenos en nuestra página boanoticias.com. Y en nuestras redes sociales, Boa Noticias. Te informamos de todo lo que sucede, minuto a minuto.